¿Sabéis un secreto? Uno que ni mi mujer sabía hasta hace muy poco. En octubre de 2015 yo debía de haber corrido a Eurófica Trail, junto a mi entrenador Rubén Galia. Era el gran objetivo de la temporada, de fin de año. Lamentablemente me fastidié la rodilla y vi cómo no podría conocer todos esos parajes. Una lástima, ¿verdad? Pero la vida siempre da segundas oportunidades, solo que hay veces que hay que saberlas ver. Porque no siempre son como nos las imaginamos. Tú pon las piernas que yo pondré mi voz. Ni soy el mejor, ni soy el que tiene más experiencia. Solo te prometo una cosa, solo te prometo pasión.